Aprovechando el auge de la construcción vial, hace una década surgió ST Drive del Ecuador Sociedad Anónima o IST Innova, nuestro socio del día, como un emprendimiento enfocado en la venta de productos y servicios de seguridad y señalización vial. Nuestras compañías vienen trabajando desde hace 10 años en la industria de la seguridad vial, de la señalización vial específicamente y esto nació como emprendimiento de uno de los socios actuales que con el auge de la construcción vial decidió entrar en ese negocio tomando la oportunidad que se daba en ese momento y en inicios nosotros éramos prestadores de servicios de aplicación e instalación de señalización vial. En el arzo de estos 10 años hemos crecido. Según nos cuenta su gerente general José Navarrete, la empresa maneja tres líneas de negocios, fabricación de termoplástico preformado para demarcación vial, importación y distribución de marcas globalmente reconocidas de pinturas y ojos de gato para demarcación vial y oferta de servicios de aplicación de pintura termoplástica con la flota de maquinaria más grande y moderna del país. A mediados de febrero nos reunimos los socios junto con algunos de los ejecutivos de la compañía, decidimos ponernos el reto de innovar para salvar vidas como es nuestro eslogan y ahí nació la idea de fabricar estos protectores faciales para donar. Aquí es donde, después de que tuvimos el primer protector, conversamos con la Cámara de Comercio de Quito para hacer una campaña y tener el respaldo de la Cámara, el apoyo de la Cámara y la gestión de la Cámara y nos propusimos una meta, donar 50 mil protectores tras la venta de otros 50 mil, porque ahí era, compre uno, donamos uno. Empezamos a trabajar con nuestros mismos distribuidores y contratistas y empresas que estaban vinculadas a la señalización vial, fueron quienes más acogieron la idea por la cercanía hacia nosotros y realmente pudimos hacer esto de una forma exitosa, llegando a hospitales, a policías, a militares y a muchas instituciones que estaban trabajando mientras todos teníamos que estar en la cuarentena. Les invitamos a seguir comprando protectores service y con esto contribuiremos a que más personas se protejan y más personas tengan acceso a obtener este protector. Y recuerden que entre más protectores service compren, más protectores podremos hacer llegar de forma gratuita a quienes más lo necesitan. En los últimos meses hemos desarrollado e innovado haciendo protectores teres, los cuales nos han ayudado a sostener a todos nuestros colaboradores y también donar 50 mil unidades para todas las personas que están en primera línea. Les pido que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y darle like para que más personas podamos seguir ayudando a los que nos ayudan. Estoy orgulloso de producir y más reformados en el plástico para salvar vidas de conductores y teatros. Para contactar a ST Innova, llame al celular 098 30 87 034 o escriba al correo jose.navarrete.stdrive.com ¡Gracias!